Bienvenido a MasterTrader. Muchas gracias amigo. Adiós. Hey, ¿qué pasa traders? Sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar les voy a dejar por aquí un pequeño video de una colaboración que estamos haciendo con el broker 4XC. Si quieres abrirte una cuenta para operar Forex con ellos, en la descripción del video tienes el enlace. Ahora sí traders, comenzamos. Una SEA 4XC, la plataforma de trading más popular del mundo. Abra su cuenta de trading e inversiones con unos pocos clics. Con una amplia variedad de métodos de pagos, incluidas las criptomonedas, nada le impide explorar el apasionante mundo del trading. Con 4XC todos los traders pueden usar el apalancamiento o suscribirse en las estrategias comerciales verificadas de traders independientes. Como plataforma sin mesa de negociaciones, solo ganamos dinero cuando tú lo haces. El mundo del trading se está abriendo y tienes que estar para ganarlo. Así que aumente su trading en 4XC.com Bien traders, muchos de ustedes me habían preguntado acerca de algunas estrategias con indicadores. Vale, como sabrán, lo he dicho en alguno de mis videos, no es que esté directamente en contra de los indicadores, pero puedo llegar a estar, digámoslo así, en contra de cómo se usan. Vale, recuerden que los indicadores nos van a servir como una herramienta para nuestro análisis, para lo que puede ser acción del precio. Y el problema es cuando este sinfín de indicadores se utilizan como si fuera una estrategia principal. Recuerda que al final del día lo que hacen los indicadores es tomar distintos valores del mercado y darnos un tipo resumen, ¿vale? Algo que hay que saber es que ningún indicador nos dirá el futuro del mercado, ¿vale? Ese es un gran error que existe, que muchos creen que mientras más indicadores tengan, alguno se va a adelantar al futuro. Y no es así, ¿vale? Todo lo que nosotros veamos en un indicador será basado en datos previos del mercado. Nada que nosotros no podamos hacer siguiendo acción del precio. Entonces, traders, una estrategia bastante simple utilizando un indicador de apoyo, ¿vale? Para esta estrategia nosotros necesitamos dos requisitos, ¿ok? Primero, este mercado que nosotros vamos a operar sí o sí deberá de ser tendencia bajista o tendencia alcista, ¿vale? Tú puedes operar con esta estrategia, ¿ok? Ya sea índices sintéticos, divisas, CFDs, cualquier activo lo vas a poder operar con esta estrategia. De hecho, ya lo saben, si quieres abrirte una cuenta para operar índices sintéticos, ¿vale? En el broker Deriv, en la descripción del video tienes el enlace. Y si quieres operar Forex, también tienes el enlace del broker 4XC, ¿vale? Ahora sí, traders, comenzamos con la estrategia directamente. Tendencia bajista o tendencia alcista. Ya les había mostrado cómo es que tú puedes operar una tendencia de forma bien simple utilizando Fibonacci, ¿vale? Ya es una estrategia que habíamos visto, ya sabemos, retrocesos de Fibonacci al valor 61.8, perfecto. Pero ahora, si de pronto se te complica identificar todo esto, pues te mostraré una forma también bastante simple de hacerlo. Entonces, vamos a indicadores y vamos a acomodar un estocástico RSI, ¿vale? Bien sencillo. Ahora, vamos a configurarlo. Esto es lo importante, acuérdate. Si el indicador que tú seleccionas tiene un periodo corto, ¿ok? Quiere decir que se va a mover de una manera mucho más rápida, ¿vale? Y acuérdate que en el trading lo que es más rápido, ¿vale? Es menos seguro, ¿vale? Entonces, le vamos a subir el periodo a este indicador. Vamos a ir acomodando lo que serían los valores. Primero, aquí le vamos a poner un valor de 20. Bien sencillo. Ahí está, valor de 20. Perfecto. Ahora, yo te voy a acomodar esta línea en color verde, un poquito más gruesa. Esta línea en color rosa, también un poquito más gruesa. ¿Sale? Ahora, bien importante. Tenemos aquí el upper limit y el lower limit. Lo que nosotros conocemos como sobrecompra, ¿sale? Y niveles de sobreventa. ¿Ok? Entonces, es aquí donde viene lo importante. Si tú lo dejas en el 80 y en el 20, bueno, ya lo sabemos. Mientras más corto sea, menos seguro será. Entonces, vamos a poner la sobrecompra en 90 y la sobreventa en 10, ¿vale? Voy a poner aquí una línea verde, ¿sale? En línea recta, no en puntos. Y acá la línea rosa, ¿vale? Y ahí estaríamos con el indicador, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Sale? Porque mucha gente comete el error de que cada que toca arriba o cada que toca abajo, mete en una operación y, obviamente, no siempre las van a ganar porque tiene muchísimos factores que van a depender de estos valores, ¿vale? Entonces, uno de los primeros requisitos, se los comentaba, será que tengamos una tendencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Perfecto. Necesitamos una tendencia bajista, ¿ok? Si durante esta tendencia bajista, mucha atención, El indicador sube a tocar un nivel de sobrecompra, ¿ok? Ahí es donde nosotros vamos a ejecutar una operación. Acuérdate que algo bien importante que hay que saber es que no importa el indicador que tú utilices, tu operación siempre debe estar enfocada en acción del precio, ¿vale? ¿Y qué es acción del precio? Pues fácil, si el mercado está yendo bajista o tiende a ir a la baja porque tiene más fuerza, pues vas a operar hacia la baja, ¿vale? Acuérdate que en una tendencia, un impulso siempre se mueve más de lo que se mueve un retroceso, ¿sale? Un impulso puede ser más grande que el anterior por mucho, Pero un retroceso siempre está limitado a los impulsos anteriores, ¿vale? Entonces, para la operación bajista, ¿ok? El indicador tendrá que tocar en la parte superior, ¿vale? Ahora, para operación alcista, debemos de tener anteriormente una tendencia previa, ¿sale? Y que en el retroceso, ¿ok? El indicador toque la parte de abajo, ¿ok? Y ahí vamos a ejecutar una operación hacia arriba, ¿vale? Bien simple. Si es tendencia alcista, bueno, hacia arriba vamos a operar. Si es tendencia bajista, vamos a operar hacia abajo. Y acuérdate que siempre debemos de entrar cuando un retroceso finaliza para tomar todo el impulso. Ahora, esta estrategia la vamos a estar operando en forma de scalping. ¿Qué quiere decir scalping? Bien sencillo, que vamos a hacer operaciones cortas. Y estas operaciones cortas van a depender de cómo sea nuestra tendencia. Es decir, por ejemplo, en esta tendencia alcista, ¿ok? Lo que nosotros vamos a buscar en forma de scalping será operar el impulso nada más. Luego, otra operación en impulso. Otra operación en impulso. Siempre y cuando nos esté dando lo que nos dice esta estrategia. Si el indicador no toca la sobreventa o la sobrecompra, no operamos. Es decir, si en una tendencia toca dos veces, operamos dos veces. Si toca una vez, operamos una vez. Mira, aquí te voy a poner un ejemplo. Mira, tenemos aquí tendencia bajista. Bien sencillo. Ahora, desde que tenemos la tendencia bajista, el indicador no toca retroceso, no toca retroceso, no toca retroceso, no toca retroceso, no toca. Vale, pero aquí toca. Perfecto. Acuérdate que el scalping son operaciones cortas y rápidas. Dos, tres velitas, cuatro. Se puede operar un poquito más largo, ¿ok? Pero eso va a depender mucho del lotaje. Entonces toca. ¿Y qué es lo que hubiéramos tenido? Aquí un pequeño impulso, operación positiva. Vuelve a tocar, ¿sale? Y tenemos otra vez operación positiva en impulso. ¿Ok? El mercado continúa, ya no toca, ya no toca y vuelve a tocar. ¿Vale? Vuelve a tocar. Y que tenemos otra vez un impulso positivo, ¿vale? Obviamente, te digo, no dejes cegarte por los indicadores. Si tú estás viendo que la tendencia ya no te da un impulso mayor que el anterior, ¿sale? Y que puede cambiar, entonces ya no ejecutes la operación, ¿sale? Acuérdate que cada vez tienes impulsos mayores que el anterior, ¿sale? Y ahora que ya no te da el impulso, pues entonces quiere decir que mi tendencia finaliza. Y ya, aunque el indicador toque, pues ya no vamos a operar. Entonces, te voy a poner por aquí dos ejemplos más y una operación para que puedas ver cómo es que yo lo ejecuto. Vamos a abrir otros índices para seguir poniéndote varios ejemplos. Mira, vamos acá. Índice 25. ¿Ok? Para empezar, es una tendencia bastante larga, ¿ok? Y esta se le dice una tendencia irregular, ¿sale? Las tendencias regulares son como las que teníamos, ¿ok? En la que el mercado nos daba impulsos y retrocesos visualmente simples de identificar. Una irregular o ambigua, ¿sale? Así le llamamos, ambigua, es cuando una tendencia te va dando movimientos así. Sí, sigue siendo una tendencia, pero con volumen pequeño, ¿ok? Y de esta forma. Ahora, vamos a poner aquí. Venía mi tendencia bajista. No tocaba, no tocaba, no tocaba. Aquí toca, perfecto. Aquí toca. ¿Qué es lo que tenemos? Bien, impulso bajista. Operación positiva. Sigue, no toca, no toca, no toca. Vuelve a tocar aquí. ¿Sale? ¿Qué tenemos? Impulso nuevamente. Operación positiva. ¿Sale? Nuestro mercado sigue, 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 sigue. ¿Ok? Vuelve a tocar. ¿Ok? ¿Y qué tenemos? Nuevamente, impulsos bajistas. Sigue, sigue el mercado moviéndose. No toca, no toca, no toca. Vuelve a tocar aquí. ¿Vale? Ahí está. ¿Qué tenemos? Impulso bajista. Vuelve a tocar acá. Perfecto. ¿Qué tenemos? Impulso bajista. Entonces, todas las veces que ha tocado, ¿ok? Ha continuado la tendencia, ¿sale? Ha continuado con impulsos. Y puedes tener varias operaciones positivas. Acuérdate, operaciones cortas, operaciones simples. ¿Ok? Mira, aquí continúa todavía la tendencia bajista. ¿Vale? Y si continúa, puede seguir operando. Vuelve a tocar. Perfecto. Hacia abajo. Impulso. Pequeño. Listo. Saco mi ganancia. Vuelve a tocar. Perfecto. ¿Qué hago? Impulso pequeño. Saco mi ganancia. Listo. Vuelve a tocar. Perfecto. ¿Qué hago? Impulso. Saco mi ganancia. ¿Sale? Y todas las veces que ha tocado, ha sido positivo. Pero la clave en esta estrategia está que sea en tendencia. ¿Sale? Y no necesariamente, ¿Vale? Y no necesariamente, ¿Vale? Un mercado lateral te va a funcionar. Un mercado, este... No sé, algún tipo de patrón bandera. No. Tendencia bajista o alcista. Y dejando siempre primero acción del precio. ¿Sale? Mira, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Está tocando. ¿Vale? Pero yo no tengo una tendencia aquí. ¿Sale? Yo no tengo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Vale? Entonces, ¿Qué es lo que hago aquí? Bueno, no meto la operación. ¿Por qué? Porque así no es la estrategia. Así no funciona. ¿Vale? Yo necesito tener una tendencia. ¿Vale? Esto es lo que va a definir esta estrategia bastante simple y sencillita de ejecutar. ¿Sale? Primero, lo primordial será identificar una tendencia. Puede ser una tendencia pequeña. Puede ser una tendencia larga. Esto va a depender también del periodo del indicador. Pero para este periodo, bueno, pues cualquier tendencia normal, cualquier microtendencia te podrá servir. Entonces, les voy a acomodar, les voy a poner por acá, perdón, traders, una operación, ¿Vale? Que voy a ejecutar con esta estrategia para que puedas ver cómo es que se ejecuta. Déjame ver si hay... Bien, traders, aquí estamos en el índice de volatilidad 50, ¿Vale? Vemos que el mercado nos va dando impulso retroceso, impulso retroceso, impulso retroceso, impulso perfecto. Este retroceso debe de llegar a la sobrecompra y ahí es donde nosotros vamos a ejecutar nuestra operación. Entonces, voy a ir aquí preparando para meter una operación en el índice de volatilidad 50, ¿Vale? Para el índice de volatilidad 50, el volumen máximo es de 1000, ¿Vale? El lotaje máximo es de 1000. Entonces, vamos a ver, ir colocando, por ejemplo, acá un stop loss en el nivel 177.6. Vamos, por ejemplo, acá, nueva orden, ¿Vale? 177.06, ahí está. Y de lotaje, ¿Qué lotaje estaremos seleccionando? El máximo es 1000, ¿Vale? Entonces, vamos a ponerle un lotaje de aproximadamente 600. Bien, entonces, solamente queda esperar, traders. Y debe de llegar a la sobrecompra, no es como que más o menos, como que entre que llega, no. Debe de tocar la línea. Entonces, vamos a esperar unos minutitos, lo voy a poner en cámara rápida y a ver cómo se presenta, traders. Bien, traders, ahí está por llegar ya nuestro nivel de sobrecompra. Se encuentra más o menos por el nivel 81. Tenemos que esperar a que llegue al 90, ¿Vale? Para poder ejecutar nuestra operación. La línea inferior va en el 74, pero de preferencia que esté lo más cerca del 90 para que nosotros podamos meter la operación. Ya tengo todo preparado en MetaTrader para simplemente darle clic y que, bueno, puedan ver cómo es que se ejecuta esta estrategia de forma súper simple. Vamos a esperar unos segunditos a ver cómo se presenta. Bien, traders, ahora sí toca nuestro nivel de sobrecompra y vamos a ejecutar la operación acá en MetaTrader. Listo, ahí queda, traders, la operación. La vamos a ir siguiendo acá en TradingView, ¿Vale? Para que vayan viendo cómo se va representando y los valores del Stop Loss y eso los podemos ir recorriendo. Pero creo que por ahora está en un valor bastante realista, al menos para el lotaje que yo decidí. Y vamos viendo cómo se desarrolla la operación. Aquí podemos ver, súper sencillo, aquí ejecuté la operación. En el momento en el que nuestro indicador está en la sobrecompra, está casi cerca del 98. Y en este momento nosotros deberíamos de buscar el próximo movimiento de impulso siguiendo los fundamentos básicos de acción del precio y del trading. Que es impulso retroceso, impulso retroceso, ¿Vale? Tenemos retroceso y estaríamos buscando un impulso. Como les comentaba al principio, esta estrategia debe ejecutarse en forma de scalping. ¿Qué quiere decir scalping? Ya lo sabemos. Una estrategia, perdón, una forma operativa corta, ¿Vale? Operaciones rápidas, pueden ser 2-3 minutitos. Y vamos a ver cómo se desarrolla, traders. Aquí les voy a dejar la operación corriendo para que puedan ver cómo termina. ¿Vale? Aquí les voy a dejar la línea nada más. Y más o menos el lugar donde la abrir. ¿Vale? La voy a poner de este lado para que puedan ver cómo se va desarrollando. ¿Vale? La voy a poner de este lado para que puedan ver cómo se va desarrollando. Bien, traders, después de unos cuantos minutos, pues podemos ver que el mercado ya nos está dando la extensión del impulso. Les digo, es una estrategia bastante simple. Entonces, simplemente cerramos la operación aquí. 179, 184 dólares de beneficio. 200, listo. Se cierra la operación con un beneficio de 200 dólares. Aquí podemos ver de una manera súper simple. Llega tendencia bajista, toca la sobrecompra y ejecutamos operación. ¿Vale? Y poner como límite de ganancia la altura del impulso anterior. O sea, yo tengo esto como impulso, tengo un retroceso y dejar el límite del impulso como límite para cerrar la operación. Así es como funciona el scalping. ¿Vale? Más tiempo te puede tocar algún retroceso o te puede tocar también el impulso. Pero yo recomiendo que la cierres a la par del impulso anterior. Entonces, traders, una estrategia bastante simple que sé que a muchos de ustedes les va a fascinar, que les gustan los indicadores. Entonces, recuerden utilizar los indicadores responsablemente, ¿vale? Y sobre todo, hacerlo con acción del precio. Si se fijan, aquí cerramos la operación en el lugar perfecto, ¿vale? Y bueno, traders, eso ha sido todo por este video. Coméntenme aquí abajo, por favor, si les gusta este tipo de videos, ¿vale? Si les gustan este tipo de estrategias. Y sobre todo, me gustaría saber su opinión y que me digan en los comentarios de este video. ¿Qué indicadores usan ustedes? ¿Vale? ¿Qué indicadores usan y cómo los usan? Háganme saber, por favor, en los comentarios. Si les gusta, sobre todo lo más importante, denle like al video. Compártanlo con sus colegas traders. Háganme saber si les gusta. Dejen su like. Compártanlo, comentarios. Y de esta manera estarán apoyando al canal. También recuerden, traders, que si quieren unirse a mi academia, quieren formar parte de las sesiones en vivo, quieren tener una educación completa. Bueno, el costo de la academia es de 200 dólares por un periodo de dos meses. En la descripción del video tienes mi contacto. Puedes escribirme por WhatsApp, por Telegram. Y bueno, puedes contar con una educación completa, una mentoría completa y además un seguimiento personal. Entonces, traders, aquí les dejo esta estrategia para tendencias con un indicador RCI y oscilador estocástico. Entonces, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, traders. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!